y abrimos espacio para contractura que se ha formado en el músculo un poquito de inflamación en esta zona tiene que estar muy relajada para que de esta manera saludos y bendiciones amigos en esta bella mañana en esta oportunidad voy a realizar una limpia en este hermoso paisaje que es nuestra naturaleza que nos va a ayudar a limpiar la mala energía que lleva nuestra estimada entonces voy a realizar la limpia primeramente con los huevos nombre de papito dios padre hijo espíritu santo amén pues de esta manera voy a empezar a rociar los huevitos por toda la cabecita para que jale toda esa mala energía el mal aire el estrés a veces esa angustia entonces de esto le va a ayudar a relajar el momento de pasar por la corona pues es el centro de nuestro cuerpo entonces nos ayuda a que relajemos todo el cuerpo vamos a pasar por los brazos también que a veces esas dolencias es del mal aire entonces esto va a relajar la parte de los hombros también para relajar aquí se carga mucho el estrés el cansancio entonces vamos a pasar por el cabello también he utilizado dos huevos pues para que sea mejor que alivie de manera más rápida que se encuentra el cabello también es que no se encuentra con la baja que puede ser el cabello y no se encuentra el cabello y no se encuentra pero que va a volver a la en el momento de pasar por la espalda pues giramos un poquito aquí vamos a relajar también en el momento que los huevos se hacen aguados, entonces es el momento que ya debemos romper el huevito porque si no se revienta sostengamos el vaso vamos a romper primeramente vamos por el segundo mientras realizamos toda la limpia dejemos para que se vaya alzando todo lo que tiene que salir voy a pasarles lo que es los montes tengo aquí los montes agrios que son para quitar el mal aire también pues con el olor nos ayudan a relajar mucho activamos en par para ir activando esas células dormidas eso está listo Excelerать, excelerать, excelerать. Excelerate, excelerate, excelerate. Cementa, cementa, cementa. voy a pasar también por los hombros de esta manera para relajar con las plantitas solo de vamos a refregarle de esta manera vamos obteniendo el aroma de estas plantas la ruda que es muy buena para quitar el mal aire, la mala energía las ayas rosas son unas hermosas flores amarillas que muy bueno para quitar lo que es la mala energía son unas hermosas en la parte del cuello es muy importante también que se deben pasar los montes porque aquí en esta parte se carga mucho el cansancio exalto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 de las manos, en forma circular voy a empezar esparciendo el aceite vamos rozando suave un poquito inclinamos para masajear el cuello hacemos un poquito de presión aquí relajando siempre hacemos todo el recogido hacia arriba ahora nos concentraremos en esta parte de es como unos hoyitos que se hace aquí pues al hacer presión y cuando el cuerpo está muy estresado muy nervioso entonces es como que se siente un dolorcito aquí con la yemita de los dedos vamos a ir relajando suave voy a masajear de esta manera el cuello es una zona sensible pues aquí están muchas venas principales que son el motor de nuestro cuerpo entonces el masaje tiene que ser muy delicado muy bien muy bien vamos aflojando nuestro cuerpo relajando vamos a girar en forma circular 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 que ají más relajando en desaparecidos rope a la recogida 部分 vale real ALL corregulante 100 bueno todos no cada parte de nuestro cuerpo es sensible entonces dirigimos el masaje de forma distinta cada técnica para diferente parte del cuerpo con la yemita de los dedos por detrás de las orejas esta parte de aquí vemos como se ha cargado mucha tensión entonces aflojamos vamos a nuevamente soltar el cabello vamos a sacar también lo que son los soles de esa manera oxigenamos nuevamente nuestro cerebro liberamos esa tensión el flujo sanguíneo regulamos entonces nos va a relajar mucho a veces por esa carga por esa presión es que viene el dolor de la cabeza eso tiene que estar muy relajada para que de esta manera no sienta ese nerviosismo muy bien muy bien en este momento que la brisa que nos acompaña nos ayuda a limpiar ese cansancio que siente el cuerpo voy a reventar los soles de manera general espero que se relaje mucho y que trate de estar muy aliviada porque carga mucha tensión voy a intentar ojos azules no llores no llores no llores ni te enamores llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya llorarás cuando me vaya cuando remedio no haya tu me juraste quererme 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 toda la vida tu me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas en una copa de vino quisiera tomar veneno en una copa de vino quisiera tomar veneno veneno para olvidarte veneno para dejarte veneno para olvidarte veneno para dejarte tu me juraste quererme 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 toda la vida tu me juraste quererme quererme toda la vida no pasaron dos tres meses tu te alejas y me dejas vamos ya vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo en el campo triste vivir en el campo que suenan bocinas que las toco yo que las toco yo que las toco yo que días tan bellos pasaba con ella porque yo la amaba con toda ternura por ella llore por ella llore por ella llore sin ella ya no existo yo ya no existo yo ya no existo yo porque para el indio basta su bocina que toque en su tumba al morir el sol al morir el sol al morir el sol too y tech y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!